Meditación para atraer dinero. Inhala por cuatro. Exhala por cuatro. Inhala por cuatro. Exhala por cuatro. Desde tu abdomen y por tu nariz, inhala por cuatro. Y exhala por cuatro. Inhala por cuatro. Y exhala por cuatro. Esta vez vamos a inhalar por cuatro y sostener. Y exhala por cuatro. Vamos a volver a inhalar por cuatro. Sostener. Y al exhalar, vamos a exhalar con OM. Y ahora exhala conmigo. Conmigo con un OM. Para sintonizarnos con esta frecuencia de alta vibración. OM. 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 ¿Ahora conmigo. ¿Ahora conmigo? ¿Ahora conmigo? Y exhala conmigo. Por último, inhala, sostén y vacía tus pulmones con un ojo. Om, muy bien, ya estás más relajado, ya estás más relajado. Om, muy bien, ya estás. Olvídate de tu cuenta bancaria, olvídate de cualquier situación que te esté causando alguna preocupación. Envíase al universo para que se ocupe de él y dite a ti mismo, todo está pagado, todo está pagado. Ahora vamos a ir por una visualización guiada. Para atraer el dinero hacia ti e intercambiar energía de una manera positiva con esta sustancia llamada dinero. Porque sí, el dinero sí es espiritual. Fija tu atención en la pantalla negra de tu mente. Y quiero que veas, te imagines, una paleta de camiones que transportan bienes. Les llaman cajas, paletas, en metros cúbicos. Así que quiero que te imagines una. Y quiero que te imagines que esa paleta que está montada en este camión. Hay billetes de 100 dólares y todos están ordenados, envueltos en paquetes de 10 mil. O bien, quiero que visualices que estos paquetes de dinero están en la denominación de tu país y cada billete está en la más alta denominación. Todos alineados en paquetes en esta caja, en esta paleta. Así que solo imagínate esa paleta llena de dinero. Y todo este dinero está envuelto en plástico para mantenerlo en un solo lugar, bien envuelto y apretado. Y quiero que lo visualices que tú estás enfrente de esta caja llena de dinero, a unos metros. Y solo quiero que visualices con tus ojos imaginarios, esta paleta llena de dinero. Y luego enfócate en tu corazón. Ahora, empieza a generar amor dentro de tu corazón. Siente como hay una esfera que envuelve tu corazón de color verde esmeralda. Y cuando sientes amor dentro de esta esfera, se empieza a expandir y a expandir y a girar y a hacerse más grande. Y se sale de tu pecho. Siente este amor. Cuando se haga más fuerte y más fuerte, envía esta energía desde el centro de tu corazón. E inyectala a esta paleta que está llena de dinero. Envía tu amor a este dinero como energía. Un sentimiento de energía que es muy placentero. Que sale desde el centro de tu corazón e irradia energía a este metro cúbico de dinero. Así es. Y solo velo. Y si quieres escoger que esta energía sea de color verde esmeralda, visualiza como esta energía envuelve esta paleta de dinero como en una esfera. Lo siento por todas las preocupaciones que he tenido hacia ti. Lo siento por todo el miedo que he tenido hacia ti. Lo siento por toda la ansiedad que he tenido hacia ti. Lo siento por todo el estrés que he tenido hacia ti. Y por último, lo siento por todo el enojo que he tenido hacia ti. Por no tener lo necesario de ti. Por no tener lo suficiente de ti. Y reaccionar con enojo, con preocupación, con estrés, con ansiedad, con frustración, con victimismo. Así que esta relación negativa que he tenido contigo a través de los años, en este momento la suelto y la dejo ir. La dejo ir. La dejo ir. Así que enfrente de ti como mi testigo, te digo ahorita mismo, quiero tener una relación diferente contigo. Así que irradiaré amor hacia ti desde el centro de mi corazón. Gozo y alegría hacia ti. Y que esta energía te envuelva y esta sierra nuestra nueva relación. Así que te dejo unos segundos para que liberes toda esta energía negativa y la transmutes por esta energía positiva y la inyectes a esta caja, a esta paleta, a este metro cúbico de dinero. Y solo escucha la música y déjate llevar. Lo puedes hacer ya. Lo puedes hacer ya. Lo puedes hacer ya. Lo puedes hacer ya. Muy bien, ahora inhala por cuatro y exhala por cuatro. Una vez más inhala por cuatro y exhala por cuatro. Ahora vamos a entrar a la segunda fase de esta meditación. Ahora vamos a entrar a un modo de recibir. Imagínate que estás usando. Unos guantes de color verde, verde esmeralda. Ahora enfoca tu atención en la pantalla negra de tu mente. En el entrecejo y vete a ti mismo con tus ojos imaginarios usando estos guantes verdes. Y extiende tus brazos con tus manos abiertas. Y visualiza que estás recibiendo dinero en estos guantes. Visualiza que hay otro par de manos que están frente a ti también estiradas. Y tú las estrechas, tú estrechas tus manos a conectar con las otras manos que también tienen guantes verdes. Y al conectar con las otras manos, tú te relajas y disfrutas de esta conexión de abundancia. Y visualiza que esta conexión que estás teniendo es dinero que está irradiando amor hacia ti. Gracias por permitirnos estar contigo. Gracias por permitirnos amarte. Gracias por finalmente permitirnos darnos a ti. Gracias por permitirnos amarte. Gracias por permitirnos que finalmente podamos darnos a ti. Gracias por permitirnos fluir hacia ti. Gracias por permitirnos ir hacia ti. Gracias por permitirnos entrar a tu cuenta bancaria, entrar a tus bolsillos. Gracias por permitirnos entrar a tu vida de manera abundante. Más de lo que necesitas. Así que estrecha tus manos usando estos guantes verdes. Con estas otras manos también usando guantes verdes. Y estrecha esta conexión de abundancia, de amor, de plenitud, de satisfacción, de gozo. Y visualiza como el dinero brillando en color verde fluye hacia ti. Y a través de esta conexión tan maravillosa. Porque sí, el dinero es espiritual. Y el dinero va y viene hacia ti en medida de la conexión emotiva de la relación en emoción que tengas con él. Porque es energía. Y ahora estás recibiendo mucha energía de abundante dinero. Así que te daré unos segundos para que sientas esta conexión que viene hacia ti, que fluye hacia ti. En agradecimiento y el amor. ¿Verdad? Muy bien, ahora inhala por cuatro. Exhala por cuatro. Inhala por cuatro. Exhala por cuatro. Inhala por cuatro. Inhala por cuatro. Inhala por cuatro. Inhala por cuatro. Gracias por sanar nuestra relación. Inhala por cuatro. Lentamente deja ir sus manos. Y los guantes verdes del dinero desaparecen. y los tuyos también y ahora deja que ese metro cúbico de dinero se disuelva en tu mente y relaja tus manos con las palmas hacia arriba a tus lados y reconoce que por hoy has irradiado amor al dinero y que también has recibido amor del dinero y por hoy es suficiente y quiero que estés abierto a que venga el dinero de fuentes inesperadas sorpresas grandes y felices de dinero vienen hacia ti fuentes inesperadas de dinero vienen hacia ti oportunidades de hacer dinero vienen hacia ti mantente abierto a todas las formas en que el universo va a manifestar el flujo de dinero hacia ti y dite a ti mismo este es el mejor día financiero para mí el dinero viene a mí más rápido de lo que yo lo puedo gastar trabajo la mitad de las horas por el doble de paga trabajo la mitad de las horas por el doble de paga dejo ir el enojo hacia el dinero y lo reemplazo con el amor al dinero este es el mejor día financiero de mi vida ahora voy a contar del 5 al 1 para que lentamente regreses a tu espacio y tu tiempo 5 puedes mover tus brazos y tus pies 4 mueve tu cuello estira tu espalda mueve tus piernas 3 relájate reconoce el cuarto lugar donde estás 2 vuélvete más presente y a la cuenta de uno vas a abrir los ojos y vas a reconocer que por el día de hoy has hecho lo suficiente y has cambiado tu energía interior de inseguridad a seguridad plenitud prosperidad y abundancia la tortuga gana la carrera has hecho suficiente por hoy y vas a abrir los ojos lleno de paz y lleno de satisfacción y uno abre tus ojos siéntete satisfecho siéntete satisfecha tu relación con el dinero está sana y recibes más dinero del que puedes gastar gracias satisfecho satisfecho y 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 Gracias por ver el video.